Permiso Permiso, mamá Tú tienes aquí los ninjas mágicos Tengo, te me quedas ninja mágico Me queda un ninja mágico Me queda un ninja mágico Lo compartimos, lo compartimos Lo compartimos, lo compartimos Lo compartimos, lo compartimos El ninja mágico Es que el ninja mágico no puedes hueler aquí Lo compartimos No, no. Pero yo quiero ni un ninja mágico Pero yo quiero un ninja mágico No quiero, no quiero ¡Suscríbete al canal! 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 Hola. ¿Qué pasó ahí? Deberíamos recurrir a una escena de sexo lesbico. No funciona. Tampoco una acción. Yo tampoco. ¡Vámonos! ¡A dónde? ¡No sé! ¡Eh! ¡A todo! ¡Wow! 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 Está bien, bien difícil la competencia con ustedes aquí. Vamos a dar una ronda de aplausos a... Yo también, también a ella, yo también. Un aplauso de aplausos a la nena. Un aplauso para los niños. 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 Un amo. Un aplauso para el pueblo.